En el año 2008, el ahora expresidente Felipe Calderón anunciaba la construcción de una gran refinería en Tula, Hidalgo. Cuando se anunció el proyecto, hubo gran alegría en todo el pueblo. Atitilaquea Hidalgo había sido elegido para construirse la primera refinería mexicana en 30 años. Esta es la refinería Bicentenario, una obra construida por el expresidente Felipe Calderón, pero en todo su periodo solo pudo construir un muro, el proyecto en el que se gastaron 620 millones de dólares. Dejó a cientos de campesinos sin tierras y con la promesa incumplida. La obra prometía cambiar la vida del pueblo, que depende sobre todo de la siembra del maíz, frijol, alfalfa y cebada. A los vecinos se les ofreció empleo y oportunidades de negocios para casi todos. Fue un gran sueño del magno proyecto. Solo se construyó un muro para acercar las 700 hectáreas donde se instalaría la gran refinería Bicentenario. Tenemos claramente, amigas y amigos, la meta muy bien puesta. De fortalecer y modernizar todo el sistema y la infraestructura de refinación de Pemex. Sabemos que el estar importando más del 40% de las gasolinas que consumimos en México está generando desde luego riesgos para los mexicanos y también deterioro de las finanzas de Pemex. ¿Qué estamos haciendo? Lamentablemente, se gastaron el dinero en una sola barda y dejaron abandonada la construcción. Felipe Calderón engañó al pueblo de Hidalgo y a todos los mexicanos. Y así pasaron años. Asumió el cargo el expresidente Enrique Peña Nieto y ni siquiera pronunció la refinería Bicentenario que dejó en el abandono Felipe Calderón. 14 años han pasado y ahora el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, hace el anuncio oficial de construir dos grandes obras en esa zona donde se pretendía construir la refinería Bicentenario. Primero, es construir un gran hospital de calidad al servicio de los pueblos de Hidalgo y posteriormente construir un gran parque industrial. Ante este anuncio, el expresidente Felipe Calderón se ha mantenido muy calladito ya que no se ha pronunciado al respecto. Ahora veamos la manera de cómo dio el anuncio el presidente de México visitando los terrenos donde se pretendía construir la refinería Bicentenario de Felipe Calderón. Estamos en este terreno que originalmente iba a ser una refinería, se compró para eso, para construir una refinería en el tiempo del gobierno de Felipe Calderón, mil ochocientos millones de pesos, setecientas hectáreas. No se hizo la refinería, nada más la barda y ahora pues vamos a utilizar este terreno, una parte, diecisiete hectáreas para hacer un hospital del seguro social porque tenemos que resolver el problema de la atención médica a los derechohabientes del seguro debido a que el año pasado por las inundaciones se afectó el hospital de Tula. Incluso fallecieron personas que nos duele mucho decirlo y nos comprometimos a que se iba a hacer este hospital y se decidió que sea en este terreno pues va a ser un hospital mucho más grande es muy bueno el terreno. Es importante decir que se va a utilizar el resto del terreno vamos a ver si antes de que concluya nuestro gobierno podemos hacer una convocatoria para que se instale un parque industrial aprovechando de que está la refinería de Tula y va a tenerse también una nueva conquistadora entonces para aprovechar todo el todo el terreno está aquí Octavio Romero Ropesa el director de Pemex al final de cuentas los mil ochocientos millones los va a pagar Pemex porque está este haciéndose cargo de la deuda primero lo adquirió el gobierno de Hidalgo pero después pues esa deuda pasa a Pemex al final de cuentas es deuda pública es de todos los mexicanos y Omar que está aquí con nosotros pues está totalmente de acuerdo también Sobe nos va a explicar sobre el proyecto que se tiene para el hospital de Tula muchas gracias presidente pues si a partir de lo que ocurrió el 6 de septiembre del año pasado y con la suma de voluntades y esfuerzos de muchas organizaciones instituciones es que hoy estamos aquí con la donación que nos hizo Pemex de este terreno de 17 hectáreas vamos a poder construir un hospital de 144 camas el hospital de Tula tenía 39 ahora tendrá 144 camas 34 especialidades va a ser un hospital muy robusto para atender a 5 municipios de toda esta región también es importante señalar que los tiempos para hacer el hospital y también para hacer la unidad de medicina familiar que está actualmente también en la misma área en Tula son en septiembre tener la unidad de medicina familiar de 10 consultorios más 5 de especialista de enfermería y el hospital de 144 camas tenerlo listo el 21 de marzo del próximo año esto también con la colaboración de CEMEX como la empresa encargada de la construcción de la UNAM y su facultad de arquitectura en el proyecto para estar a tiempo y siempre pensando en la población en el pueblo que nos va a ayudar mucho en la mano de obra y también las otras cementeras particularmente Cruz Azul con quien estamos también pensando utilizar su concreto para esto entonces es la suma pues la verdad que de muchos para salir adelante y tener una capacidad de resolución para los derechohabientes del seguro social de toda esta región son la suma 180 si nada más cuando lo terminamos el 21 de marzo del 2023 el hospital y en septiembre de este año tenemos que tener terminada la unidad de medicina familiar la inversión la inversión es el hospital de 1440 millones de pesos de obra 613 millones de pesos de equipo en suma son 2.053 millones de pesos las especialidades son 34 especialidades 144 camas y 6 salas de operaciones entre ellas 4 quirófanos va a tener también unidad de cuidados intensivos para adultos unidad de cuidados intensivos pediátricas y también unidad de cuidados intensivos neonatales además de muchísimos servicios adicionales anatomía patológica laboratorio clínico hemodiálisis quimioterapia consultorios de medicina física y rehabilitación rayos X tococirugía urgencias vaya la verdad que es un hospital muy sólido y muy resolutivo un tema importante de señalar esta cirugía cardiovascular y torácica que es clave también para los derechohabientes las áreas también de de trauma y ortopedia entonces la verdad que sí crece muchísimo la capacidad de atención y hoy estamos aquí también para lo mismo para que esto que quedó en proceso inconcluso pues se le dé una utilidad y que podamos actuar con eficiencia con honestidad y garantizando el bienestar de la gente el bienestar de los trabajadores eso era lo que queríamos informarles de los trabajadores y Gracias por ver el video.